Y hoy se conmemoró en Los Ángeles el Día Internacional de Acción para Detener el Calentamiento Global. El Sindicato de Usuarios del Autobús se unió a funcionarios y organizaciones comunitarias para pedir al alcance al alcalde Antonio Ullarraigosa que apoye un proyecto de 27 millones de dólares para implementar carriles exclusivos para autobuses en el Boulevard Wilshire.